La inauguración oficial la hacemos mañana. Muy contentos, la tienda ha sido muy bien recibida por la gente, tenemos muchos clientes, mañana yo creo que va a estar con bastante más fluido el tráfico, estamos preparándonos para que con toda la sana distancia y los cuidados y demás podamos tener una bonita inauguración. La gente ya nos conoce, con la diferencia que aquí montamos una tienda de última generación para la gente de Nuevo Laredo, la tienda está nueva, 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 bien bonita, con nuestro nuevo slogan de salud y bienestar para tus mascotas, con el nuevo layout dentro de la tienda, van a ver la relación de precios y calidad de lo que hay aquí con Estados Unidos, cómo va a estar muy bien, no tienen para qué ir para nada para allá, somos la misma marca, PECO Estados Unidos es dueña de esta marca, igual que grupo gigante, somos una joint venture, entonces tenemos la misma mercancía que tiene Estados Unidos, lo tenemos aquí, solo que aquí los atendemos en español y con todo el conocimiento y aprendizaje que tiene nuestra gente, tenemos un grooming salón espectacular, donde te podemos bañar y dar servicio a tus perritos, tenemos hospital dentro de la tienda, tenemos adopciones, está súper padre estar en la parte del PECO SU, donde pueden venir a ver a los animalitos, los niños, mañana que es día del niño, pueden aprender, conocer, saber cómo los tienen que tratar, aquí los capacitamos, les decimos, no tienen que comprar nada, nada más que vengan a verlos y les van a gustar mucho.